Kaka-Shee-Ka Al par par sacude la habitación ¿Esto es hablando ves que? Porno ¿Acaso tienes la clave de acceso? Claro que no El material audiovisual que se verá a continuación Ha sido visualado por el mar Siramito El material ha sido cerebro es creado por nazis Bien Preguntarle a alguien cuanto tiempo creyó en Dios PINCHE Es tan culo que ni siquiera serviría para ser una perja Sabía que Santanas era mi mamá Supongo que por ese tiempo solerño Que cuestionaba la existencia de aliens Si me preguntas acerca de alimentos espermatosos Soy de espantadas o malvadas organizaciones de monstruos Bueno No me di cuenta de que Haruki y Susumiya fueran real Probablemente ya sabía que soy Santa Claus Syo Soy Jesus Syo 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 Haruki Ya me puedo ir a casar Oye Kion ¿Alguna vez te has preguntado lo estupido y esigante que eres? Yo si lo he hecho Y nunca lo voy a olvidar Una vez C.B.S. cuando estaba en sexto grado, mi familia me partió con mis sexos, mi familia me llevó al estadio a ver un partido, pero quedé impresionada cuando entramos. Pero quedé impresionada cuando entramos. ¡Muchas drogas! El RundraGamer no es especial. ¡Muchas drogas! Siguiente.